El Batara Mayor El Batara Mayor, en Argentina, Colombia, México, Nicaragua y Venezuela, Taraba Major, también denominado Batara Grande, en Colombia, Costa Rica y Perú, Batara Blanco y Negro, Chororo, en Argentina y Paraguay, Hormiguero Mayor, en Nicaragua, u Hormiguero Grande, en Honduras. Es una especie de ave paseriforme de la familia Tamnopilidae. Es el único integrante del género monotípico Taraba. Se encuentra desde el sur de México, por América Central y del sur hasta el centro de Argentina. Es ampliamente diseminada y localmente común en una variedad de ambientes que incluyen enmarañados de vegetación densa, clareras, bosques secundarios, matorrales, bordes de selvas, tanto húmedos como caducifolios, principalmente debajo de los 1.500 m de altitud. En Catingas, Cerrados, Palmerales del Pantanal y Bosques Secos 7, permanece a una altura entre 1 a 5 m del suelo. En promedio, mide 20 centímetros de longitud y pesa entre 50 y 70 gramos. Presenta dimorfismo sexual evidente. Presenta un penacho corto, despeinado. El pico, es negro, fuerte y terminado en gancho. La base de la mandíbula, es gris celeste. El iris, es rojo intenso. Patas gris celeste 10, las partes superiores, corona, los lados de la cabeza, la nuca y el dorso. En el macho, son negros y en la hembra, son de color castaño rojizo rufo. Las partes inferiores, garganta, el pecho y el vientre, son blancos. Presenta barras alares angostas, y blancas sobre fondo negro, nitidas en el macho 11, las aves del sur. Y este presentan la cola con barras blancas. Las hembras, no presentan las barras blancas en la cola y las alas 6. También una mancha escondida en la mitad de la espalda y flancos fuliginosos. La parte inferior de la grupa, presenta un tinte colorante. Las áreas l'oreal y orbital son negruzcas. Generalmente andan en parejas y son relativamente confiados. Recolecta alimentos, en el suelo y en el follaje hasta los 2 m de altura 10. Usualmente no sigue bandadas mixtas, pero esto parece ser, más frecuente hacia el sur. Vive generalmente en parejas territoriales, que se reproducen entre abril y junio, en Centroamérica, entre septiembre y febrero en el sur de Sudamérica. Construye el nido en arbustos, enredaderas o en matorrales, hierbas altas. A baja altura, 0,80 m, más bajo, y media altura, 3,5 m, más alto. Oculto, o semiespuesto, es elaborado, tiene forma de tazón o semiesfera, colgante, atado en su borde superior a horquetas o ramitas. Emplea en la construcción fibras vegetales y tallos de hierbas. Puede ocupar el mismo nido en más de una oportunidad. La hembra deposita dos o tres huevos, o boidales o elípticos, que miden en promedio 28 por 21 milímetros. Tienen la base blanca, o blanquecina con pintas y rayitas gris claro, oscuro y pardas, distribuidas por toda la superficie pero más concentradas en el polo mayor. La pareja, construye, incuba, y cría los pichones. El periodo de incubación, es de 11 a 12 días. Demora en la construcción del nido de 8 a 10 días. El periodo de incubación, es de 16 a 17 días. Los huevos, son puestos en días alternados. Los pichones, nacen en 24 horas, y permanecen en el nido entre 16 y 17 días. Ambos sexos incuban, y crían a los pichones. Sufre parasitismo de puesta por Molotrus bonariensis. Las vocalizaciones, son muy variadas. 9, puede ser localizado, fácilmente por su canto, un puc-puc-puc, compuesto por 30, 40 notas. También emite un ronquido seco churro. El canto, es una serie larga de notas caan, nasales, cada vez más rápidas, que puede terminar en una o dos notas caan, ásperas. También da varios llamados matraqueados, ásperos. En Otas caan 1, existen dos tipos principales de plumajes, uno al norte, y oeste de los Andes, subespecies Melanocrisus, Obscurus, Transondeanus, Granadensis, y otra al este de los Andes, el resto de las subespecies. Las dos poblaciones pueden merecer el rango de especies separadas si se comprueba sustancialmente la aparente parapatría en Venezuela, Miranda, y las posibles diferencias significativas en las vocalizaciones. De otra forma, las diferencias de plumaje en las poblaciones de Centroamérica y de la pendiente del Pacífico, parecen ser clinales, y el reconocimiento de subespecies geográficas, posiblemente no sea garantizado, se requieren más estudios. Las diferencias de plumaje y de vocalización de las subespecies orientales, son más sustanciales, pero se precisa un análisis más cuidadoso, para determinar el grado de intergradación y la constancia de caracteres. Se reconocen diez subespecies, con su correspondiente distribución geográfica.